qué tal amigos cómo estamos bueno amigos vamos a analizar un tema importante acerca de cómo le irá al buen matán palek como le da bueno al buen matán palek en la salizana guatemala es lo que significa la llegada de este jugador procediente del fútbol de israel un fútbol en un país donde el fútbol es muy arraigado el fútbol es muy muy pasional señores el fútbol de israel es un fútbol podría decirse que interesante es una liga competitiva señores eso sí que a tenerlo en cuenta la liga israelita tiene su nivel señores yo no descarto esta liga como una de las más podría decirse fuertes muy físicas no es la mejor yo creo que está en un tercer nivel en un tercer nivel a nivel europa pero no por eso nos deja no deja de tener mucho valor el hecho de que matan palek esté en israel esperemos que con este jugador se le abra puertas a más jugadores chapines que si este jugador lo hace muy bien en el en el conjunto del cuadro de selección guatemalteca tengan por seguro que varios clubes de israel van a voltear a guatemala porque no pasa desapercibido los o sea los israelitas los jugos los 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 fanáticos del fútbol de israel son muy fanáticos ahí tienes al beiter y rosalem tienen al maccabi high five maccabi tel aviv equipos que no hace mucho estaban en europa league que inclusive el maccabi high five se metió champions league no hace mucho hace algunos años la selección de israel es una selección que ha tenido jugadores como ben añejo como salomón que está ahorita en el chat don ex ha tenido jugadores interesantes señores que para serles sinceros es una selección complicada no es la mejor repito no es la mejor no es la peor pero es un equipo en la selección de israel se defiende y por eso su liga también tiene hay muchos nexos con clubes de europa como el ajax el pcb el vts ciertos clubes de europa que tienen conexiones grandes ahí con clubes israelitas eso invita a tener una proyección interesante hacia europa hacia más clubes de más relevancia en europa si el buen mata para que logra brillar ahorita con la selección de guatemala esto repito abre las puertas a que ojeadores que gente que está buscando refuerzos en israel voltea el fútbol de guatemala a buscar soluciones o sea que el hecho de que tengan detengan a matar palek en primer lugar son soluciones a la lateral derecha jugador fuerte que es un jugador que le va a aportar mucha mucha pólvora al fútbol de guatemala que llega con las ganas de triunfar un jugador que quiere triunfar y quiere trascender cuenta por cinco o seis jugadores porque te va a entregar lo que muchos no prefieren prefieren primero checar las instalaciones otros prefieren enfocarse en sus equipos y no tomar la invitación cordial de una selección y este muchacho que israel hay muchos conflictos bélicos conflictos que son de vida o muerte hay que ser muy realistas decidió tomar un avión y venir hasta guatemala hay que aplaudirle eso al volver a tampa lec y qué bueno a pesar de que el muchacho ya tiene pues 27 años que están este año como de 28 años y miden 83 de estatura jugadores así es lo que se necesitan que tengan actitud que tengan ganas que tengan deseo de trascender eso es importante en cualquier equipo no sólo en una selección nacional sino en un club en la vida en empleos en cualquier lugar del mundo en cualquier actividad en la cual nosotros realicemos cuando tenemos a gente que está llena de energía que quiere aportar es muy importante tener esa gente a tu lado no tan palaico obviamente si hay por alguna razón inexplicable el pelón robles logra resentirse de la lesión que tuvo no hace mucho si merino y villatoro también logra adelantar un poquito más a steven robles y librarlo de regresar y tener que ida y vuelta puede meter a llamar tampa lec que es un jugador rápido que es un jugador que va muy bien por arriba que no le no le teme a entrarle con todo tiene corazón este muchacho este muchacho ha estado en el beta jerusalén ha estado en equipos históricos de israel que pues ahorita el equipo ascendió a primera división entonces va a tener muchísima competitividad en los próximos meses en la liga israelita y esto le va a venir muy bien a matar pala que la selección de guatemala porque va a tener a un jugador en constante actividad en una liga muy fuerte muy 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 competitiva señor repito allá los estadios se llenan allá hasta los primeres ministros gente del gobierno va a ver los partidos porque el fútbol es muy importante allá en israel repito es un fútbol fuerte señores es muy pasional es uno ve a sudamérica y ve a israel chequen los amigos es muy es muy pasional el fútbol israelosa no perdonen que me repita yo en este sentido pero el muchacho sabe lo que es presión no le va a comer la presión al contrario él vive con la presión es es como parte del trabajo allá en el fútbol de israel la presión tanto de los fans de los medios hay ultras y es peligrosa ya entonces para este muchacho la crítica pues se va a resbalar como mantequilla al contrario sabe que estar en un país estar en una y se toman y se toman la mentalidad de esos jugadores como ven el fútbol ellos que siempre están en guerra constante depresión ellos ven al fútbol como un escaparate como una forma de liberarse y matan pelé se siente el hombre más feliz del mundo lo pueden ver ahorita en ciertas imágenes que han salido como está entrenando es el nombre más feliz del mundo porque sabe que el fútbol le libera que el fútbol es es pasión es vida y se debe de cumplir le debe de tomar así no se debe de complicar tanto el asunto este de que tengo quiero checar las instalaciones hay es que yo nunca dije que no es que me quiero quiero enfocarme más en mi equipo de eeuu váyanse al carajo este jugador repito viene de un país donde hay muchos problemas en israel y donde la vida y la vida y la muerte son cosas del día a día y él decide representar al país de donde su sangre pero es israelita de adopción y no tiene ni un problema a pesar de que el digamos lo que el lenguaje es obviamente una barrera porque no sabe español sabe obviamente hebreo y inglés pero él el fútbol es universal el fútbol es un lenguaje que se entiende metiendo goles que se entiende haciendo paradas imposibles fútbol es muy simple señores con lo que tienes ganas de triunfar no importa que si hablas portugués y hablas inglés no importa nada este jugador repito tiene muchas virtudes el juego por arriba es rápido es muy vertical un fútbol tipo estilo europeo y da y vuelta mucho sacrificio ahí yo creo que es un como un lateral más defensivo yo podría ya steven roble es un poquito más adelantado inclusive que como a abril y vieto le gusta jugar por línea de 5 puedes poner en línea de 5 poner a matar pala más en la defensa y subir un poquito más a steven roble es ahí es como puedes acomodar bien a este importante jugador que llega con un nivel interesante no voy a decir que es un crack yo tampoco voy a venderles voy a venderles a tole y voy a venderles espejitos no es un crack en el sentido de que no son fuera de serie no es un joshua kimmich no es un marcos alonso no es una espiricueta no es un dani alves no es un dani carvajal pero si es un jugador interesantísimo que falta ver tenemos que ver cómo le van la selección pero una cosa si les aseguro que este jugador se va a dejar va a sudar la camiseta y se va a dejar se va a partir la madre la cancha eso se lo puedo asegurar porque en israel repito en israel el fútbol es lleno de presiones los fans están ahí en tu te están respirando acá y si no si tú no juegas bien si tú no tienes buenos partidos te comen a críticas te comen a críticas literalmente este jugador está acostumbrado a eso y una cosa que si vamos a esperar de él y si vamos a recibir de él ese esfuerzo dedicación profesionalismo cosas que históricamente muchos jugadores de guatemala han adolecido pero con este jugador pues es muy importante tener más jugadores así buena suerte el buen matán palet buena suerte a este jugador chapín que llega a aportar a pesar de que toda la vida la ha pasado en israel miren como la buena el fútbol como el amor a los colores trasciende más allá de fronteras no sea de continentes cuando tú llevas aquí el escudo desde nacimientos señores un saludo amigos a todos espero que le den like el vídeo suscríbanse y déjenme sus comentarios cómo piensan que le va a ir a mandar para la que piensa que va a ser titular piensen que va a ser recambio díganme su opinión si están de acuerdo qué piensan de este jugador quiero escucharles amigos un saludo